Un importante momento en esta firma del señor gobernador con la máxima autoridad de NOSA, Enrique Cresto, en donde se ha firmado este acuerdo que compromete el envío de fondos de la Nación por casi 2.380 millones de pesos, lo que permite llevar adelante obras importantísimas en relación con el saneamiento y la producción de agua potable en las tres ciudades de la provincia. Hemos contemplado en este paquete prioritario la construcción de la planta de tamices y emisario submarino para la conexión de la máxima norte de cloaca de la ciudad de Río Grande, lo cual junto a la planta en construcción y la planta existente nos permitiría tener el 100% de tratamiento de fluentes en la ciudad de Río Grande. Un trabajo importante en cloaca en la ciudad de Tolguín, teniendo una ampliación de un módulo a la planta Tajá, que es la existente, más una nueva planta de tratamiento para comprender el otro sector de la ciudad y de esta manera poder también tener el tratamiento de la totalidad de los fluentes y sanear un problema importante de la ciudad del corazón de la isla. En el caso de Ushuaia, tenemos obras que se complementan en relación con agua y con cloaca. Se ha contemplado la realización del troncal, el colector Maipú para cloaca, que viene a reforzar el colector existente y que es insuficiente, lo cual provoca desbordes en muchas oportunidades, y el colector Malvinas. Y de esta manera estamos ampliando la cantidad de obras en relación con el saneamiento, conforme a la manda judicial en la que está involucrado el gobierno de la provincia y el municipio de la ciudad, y que tiene que ver con compromisos asumidos por la provincia hace años atrás y que permite ampliar obras complementarias a las obras de las plantas que están en instancia de ejecución, en la construcción, como es la planta de Arroyo Grande y la ya finalizada y trabajando en instancia de prueba de Bahía Golondrina. También tiene que ver con trabajar en relación con agua. Y de esta manera se plantea el trabajo de la SUD, construir el SUD en la cota 176, aguas arriba del Arroyo Grande, y que permite tener esa reserva de agua que garantice que sea cual fuera la condición del año y climática de la ciudad de Ushuaia, tengamos la reserva de agua para poder garantizar el proceso de potabilización. Hoy en día, de la bajada del Arroyo Grande, tenemos una planta de agua potable y el desvío de un troncal acueducto que garantiza cuando no hay agua en el Arroyo Esperanza de poder llevar, derivar agua para el funcionamiento de esta potabilizadora. Pero siempre dependemos de cuánta agua baja desde el Arroyo Grande. Y en esto, DIPOS hace 20 años, el equipo técnico armó un proyecto para la construcción de la SUD como la alternativa más firme ya cuando se vislumbraba el retroceso de los glaciares. De esta manera, garantizamos tener con proyección de futuro en la ciudad de Ushuaia un espacio en donde tengamos la reserva de agua potable. Por otro lado, la ciudad crece, la ciudad de Ushuaia crece hacia el sur. Y estas nuevas urbanizaciones tienen una insuficiencia en relación con la producción de agua potable si nosotros tuviéramos todos estos terrenos que se han entregado hablamos barrio General San Martín, Barrancas del Pipo, la urbanización del BTF el crecimiento del río Pipo, Monte Susana todo el crecimiento que se da hacia la zona del autódromo, por ejemplo necesitaría de la producción de mayor cantidad de agua potable por eso se ha planteado también en este paquete de obras la duplicación de la planta existente, de la planta 4 del río Pipo para que de esta manera, con proyección de crecimiento de la ciudad podamos garantizar que todas aquellas urbanizaciones que han sido aprobadas y que en la proyección de crecimiento están planificadas en concreción puedan tener la garantía de tener la factibilidad de agua potable. Gracias por ver el video.